¡Bienvenidos una vez al canal! Yo soy Roman Peng y aquí estamos de nuevo en Age of Empires 2 Definitive Edition para continuar con las campañas. Y vamos a continuar las campañas africanas después de haber completado ya la de Judith y la de Tarik Ibn Ziyad con la siguiente cronológicamente que si no me equivoco es la de Saladino que transcurre entre el 1163 y el 1191. Ultrajados por el hecho de que Tierra Santa esté en manos de los sarracenos, los caballeros de Europa han caído sobre Oriente Medio y lo han dividido en cuatro reinos cruzados. Un general sarraceno, Saladino, reúne a sus tropas en un intento de expulsar a los invasores. En respuesta a la vileza de los europeos, los otrora cultivados sarracenos se han vuelto implacables. Pero, ¿será eso suficiente para salvar su patria? Descubrámoslo. Nos vamos a empezar por este primer escenario, un caballero de Arabia. Vamos allá. Egipto. Un mes tras mi llegada a Tierra Santa. En tierras extranjeras. A punto de morir. Recorrí el desierto cuatro noches antes de que me encontraran los arqueros a caballo. Había dejado mi montura a merced de los buitres y mi armadura bajo el calor. Era un caballero, pero no una amenaza. Pensé que eran turcos que habían venido a jugar con su presa. Mas cuando logré distinguir el espejismo de los jinetes, vi que eran sarracenos. Los señores del Oriente Medio. Había cabalgado hacia Tierra Santa en compañía de los cruzados de Francia y Normandía, lo que me hacía de pleno derecho su enemigo. Sin embargo, me dieron agua, un caballo, y me llevaron con su líder. Y así conocí a Saladino. Las pinturas europeas lo muestran bárbaro y demoníaco. Pero es más cortés que ningún caballero. Y prefiere los palacios de Damasco a masacrar normandos en el desierto. No contaba con recibir hospitalidad de los sarracenos. Los normandos ejecutamos a cualquier árabe armado que capturemos. En cambio, Saladino me dejó explorar su campamento. Quizá quiere un observador objetivo que atestigüe la carnicería incipiente. El ejército de Saladino se dirige al sur para reforzar el Cairo. Egipto es tentador para los cruzados por su riqueza, aunque sea gobernada por un inútil. Antes de mi captura, yo mismo pretendía reunirme con los cruzados para asaltar la ciudad. Es una amarga ironía que atestigüe ahora la batalla desde el campo contrario. Fue así que me encontré a menos de 30 leguas del mar muerto, en compañía de mis enemigos. Derrota a los francos del oeste del Cairo. No podrás entrenar soldados adicionales en esta misión. Vigila a tu ejército para que no pierdas muchos hombres. Aprovecha el campo de visión de tu caballera ligera para evitar encuentros no deseados. Exploradores. El ejército de Saladino se ha reunido en el norte cerca del Nilo para ayudar al califa egipcio a repeler el asedio del Cairo a manos de los cruzados. Los cruzados francos han instalado campamentos en las zonas oeste y este. Sus filas están conformadas principalmente por caballeros, hombres de armas, piqueros y ballesteros. La capital egipcia, el Cairo, está ubicada en el centro del mapa. La ciudad tiene una pequeña fortaleza comandada por los mamelucos. Vale. Pues ahí tenemos a nuestro pequeño ejército con hombres de armas, camellos, caballera ligera y dos escorpiones. Capitaneados por dos mamelucos. Muy bien. Vamos a explorar. Pues ya nos atacan. Qué rápido. Vamos a explorar los lazos de cuchillos. No mejoráis un... Un bit. Tierra santa es ahora nuestra. Y Egipto pronto le seguirá. Bien. Han perdido la cabeza esos muñequitos de nieve. Me encanta ver muñequitos de nieve en el pleno desierto. Vale, avanzamos hasta ese montículo. Y la caballería que siga moviéndose. ¿A dónde te diriges con ese gran ejército, Saladino? Qué sé yo, yo qué sé... No sé. A ayudarte, tonto el culo. Has pedido ayuda. Te están asediando. ¿Qué querías que mandara? ¿Cuatro amigos? Somos tontos. Y también llamamos ejercicio grande a cualquier cosa. Vale, muñecos de nieve. Y ballesteros. Vamos a por ellos. Matadlos. Y vamos a enviar nuestro ejército contra esos muñecos de nieve. Eh, no se os pasa por la cabeza. Vamos a avanzar por delante con el ejército principal y por detrás con la caballería. A la carga. A la carga. A la carga. Buen trabajo. Uh, las pirámides. Gran pirámide. Pirámide. Que eran las pirámides de Keops, Efren y... algo así. No me acuerdo bien. Eh, vale. Caballeros. Necesitamos a los camellos. Por aquí no hay nadie. Perfecto. Daría bien que te dijeran cuál es el de las pirámides. Saladino. Me temo que no confío en ti. Te ordeno que te retires. ¿En serio estás diciéndome que me retire cuando soy lo único que separa a los cruzados de tu culo? Matad a ese jinete. Matad a ese jinete. Matad a ese jinete. O me jode el escorpión os mato yo a todos. A ver, que me da igual a ese escorpión, pero es... De verdad, eh. Sois idiotas. Que de perder, quiero perder a los escorpiones. Pero atraen a los enemigos y eso siempre es útil. Hace que los enemigos se centren en la artillería primero y después en las tropas. Y mientras se centran en la artillería no me están matando. Venga. Un pequeño oasis. ¿Dónde están los francos occidentales? Aún les deben quedar algunas tropas por algún sitio. Ahí las encontramos y las aniquilamos. O tienen un campamento entero. Cualquiera de las dos opciones es perfectamente viable. Pues vamos a por ellos. Atacad a esos ballesteros. Atacad a esos ballesteros. El lanzador de Haterfranco que caiga también. Vosotros a por esta gente. A por estos. A por estos. Vamos a perder al otro... Atacad a esos. He perdido al otro escorpión. Ahora matad. Muy bien. No me queda alternativa. He pactado una alianza con los francos. Nos encargaremos de mantenerte fuera del caño. Mi señor Saladino. Los egipcios son cobardes y débiles. Si llevamos las tropas cerca de la mezquita principal, seguramente se retiran. Muy bien. Lleva las tropas hasta la mezquita principal. Pues allí que nos vamos. Después de borrar los canos de cañón. Por favor, tomadlo todo. Vosotros cinco. Avanzad. Sorpresa. Temad tiendas. Reunión de personal. De hecho, venid aquí. Vosotros. Por aquí. Matad a esos ballesteros. Adelante. A la carga. Dabuti. Venga. Subete fundiendo esa torre de vigilancia. Mientras nosotros matamos o destruimos tiendas de estos tantos. Venga. A por el siguiente bloque de campos de casas. Seguid por ahí. Temadlo todo. ¿Cómo vamos con la torre? Poco a poco. La mitad de ellos fallan y le pega al mundo. Venga. Así estáis todos entretenidos. Mientras. Nuestro galeón. Va haciendo de las subis. Y vuelve a fallar. Por aquí. Por eso las posibilidades de que la clave. Podamos cubrir esto. Los francos en las ruinas de esta herrería. Barda de malla desarrollada. Genial. Pues es el que me hace el muelle. A ver si encontramos algo más. Todos vosotros. Adelante. Cayó la torre. Todavía no. Ah. Es impacto. Venga. Un disparo más. Puede que dos. Puede que dos. Acierte el 50% de los disparos que hace. Francos del oeste y sufrir una derrota. Perfecto. Reunión de personal. ¿Qué me hace esa puerta? Que quiero entrar. Vamos. Pero tampoco quiero acercarme. Como hemos perdido los escorpiones. No nos queda otra. Vamos a ver si hay más torres. ¿Qué puede haber por ahí? Vale. Por aquí no hay más torres. Vamos a avanzar hacia el norte. A ver si las encontramos. Quizás podamos disparar con el galón artillado a esta puerta de aquí. Y mientras avanzamos por la ciudad. No entra. Lo van quitando de encima. No que va. Ya verás. Dame medio segundo que cae la puerta. Sorpresa. Entretente. A ver si con esta tienes un poco más de atin. Vamos allá. Mira como entro. Observa atentamente. Como mis 40 hombres pasan para adentro. Y como te desmonto media ciudad. Por tu estupidez. Matadlo. A ese también. Y a estos todos. Emboscadas. Bandilla de índices. No. Las casas no. No pagan lo suficiente. Matadlo. Otro jinete que muerde el polvo. Que no me sobran. Mantener posición. Pasiva de hecho. Tú. Avanz hacia el norte. Hasta allí. Espero que no me lo hundo. Matadlo. Perfecto. Buen trabajo. Vale. Otra torre. Intenta no ir pegado a las torres. Por fa. Matadlo. No quiero desmontar la ciudad. Es verdad que nos han traicionado. Ha sido un poco cerdada. Por su parte. Alcanzas esto. Encalla el barco si hace falta. Entiendo que no. Desde ahí no te alcanza la torre. Bueno. A lo tuyo. Tú a tu rollo. Tenemos un monje por aquí. De lo que tiene cuidado de no perder nada. Ah sí hombre. Me vas a convertir el barco. Un huevo. Vuelen la cabeza. A la puerta que sí que llegas. Si no me equivoco. Bueno. Primero vamos a fundir esta torre. Esa torre tiene que caer. Señores. 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 Por favor. La madre que os parió. Avanzamos. ¿Pero quién me dispara? Ah. Mira. Quedaba uno. Estoy por quemar la ciudad. Como perdamos un solo soldado más. Quemo la ciudad. Vamos. Tengo mis mamelucos. Uno. Y parece que hemos perdido al otro. Matadlos. Me vale también que matéis a ese. Vámonos. Avancemos hacia el norte. Zona de molinos sin granjas. La verdad es que población en estos tíos no tienen problemas. Matadlo. Intento convertirnos en barco. Avanzamos. Por aquí. Por la costa. Que ya nuestro galeón se ha encargado de limpiar. No dispares ahí. De hecho ponte en pasiva. Ah, por la puerta. Saladino. Los francos nos han traicionado. Pretenden invadir el Cairo. Hicimos mal en no confiar en los sarracenos. Estas tropas están a tus órdenes. Pero te imploro que derrotes a esos francos traicioneros. Te salva que me has dado soldados. Y un ariete. Y arqueros a caballo que me encargan. Y un mojo. Para curarme. ¿Qué esperabas que iba a pasar? Con los europeos. Que no te iban a traicionar. Que eres idiota. Vamos a esperar a que nos quede ciudad por si hay otra salida. Destruye el centro urbano de los francos del este. Vale. Ya tenemos que matar a todos los francos del este. Y con el ariete destruir su centro urbano. Vamos por aquí a explorar. Parece que solo hay una sola salida. Parece que solo hay una sola salida. Poco a poco. Poco a poco. Vaya laberinto de casas han montado. Me gusta. Hacia el norte. Ah, pues hacia el castillo. Ah, sí. Aquí hay otra puerta. Vale. Pues efectivamente hay dos salidas. La del norte. Y la otra. Tú. Por la del norte. Vosotros dos. Por esta. Vamos a explorar. Todo bien. El barco que vaya hasta el norte. Hasta el final del río. Al final no hizo falta que entráramos en la mezquita. Que tiráramos abajo la puerta. Solo con acercarse llegó. Lo cual les es de agradecer. Porque no quería perder más hombres tirando abajo una puerta. Está cerrada. Hijo del mal. Vale. Más o menos ya los hemos encontrado. Y tenemos la ubicación de su centro urbano. Vamos a sacar a todo el ejército. Que parece que ya están todos sanados. Para aquí. 47 hombres. De 31 que teníamos. Exploremos. Damos la vuelta. Vamos hasta la otra esquina del mapa. Después vamos hasta arriba. Y nos juntamos aquí en el medio. Los demás. ¿Dónde demonios vienen? Uff. La velocidad. Velocidad punta lleva. Vale. Torre por ahí. No me pillas. Ni queriendo. Vosotros dos a explorar. Varias torres. Por lo que estoy viendo. La parte de las torres. ¿Qué más tiene? Porque las torres me deshago de ellas con el ariete. Sin la mínima complicación. No hay caballeros. No hay caballeros. Correcto. No hay caballeros. No hay caballeros. de los piqueros junto con vosotros. El resto, a por los jinetes. Preparaos porque seguramente nos ataquen. No. Adelante. Minimizamos bajas. Ya tuvimos bastantes en Gwikairo por no destruir la ciudad. Abo la siguiente. De hecho, venga por esta. Así después lo mandamos a por esta y ya podemos tener vía libre directa hacia las tropas. Abriros hacia el flanco. Avanzad metros. Un poco más. Y golpea. Venga. Torre solo nos quedaría la del sur después. Que no sé si la destruiremos o no. Destruyes esto. Destruyes esto. Destruyes esto. Después vuelves a por esto. A por esto y acabas con esto. Adelante. Carga de caballería. Tenía que estar por aquí. Ahí están. A por esas picas. Uso el munginete. Eso es así. Están matando. Ahí está el resto de la caballería. Arqueros a caballo. Vamos. Rácido. A ponerle el guillota ese. Antes que convierta a nadie. Y ya ha comercial. El ejército ha caído. Agresiva a todos. Quedamos. Quedamos. ¿A dónde vas? Venga. Si está clavada al suelo. Desclavadla. Siguiente torre. Qué arca. Estamos un poco tocados. Mi querido monje. Avanza. Venid aquí. A por esas casas. El alivio ya ha terminado con las torres. Perfecto. Rompendo todo. ¿Dónde está el monje? Quédate por aquí. Acudad para el personal. Venga. Aquí abajo parece que hay más tiendas. Ese establo está en las últimas. Efectivamente. Hay más tiendas. Quémadlas. Necesito una caballería ligera. Vamos a explorar. No. No. Así que hay un par de torres más. Demasiado lejos que van a ser regular. Adelante. Todo el mundo. Atacajes en centro urbano. Los francos del este han sufrido una derrota. Mi señor. Los francos han sido derrotados. Vaya que sí. Han sido aniquilados. No derrotados. No. 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 Hemos ganado. Vamos a continuar a escuchar ese relato y después veremos las estadísticas que tal nos ha ido. Cuántas bajas hemos tenido y demás. Los francos estaban dispersos y el ejército egipcio debilitado. Saladino ya es gobernador del Nilo. Todo rey europeo aprovecharía para eliminar a sus enemigos políticos. Sin embargo, él permitió que cualquier egipcio que se opusiera a su reinado se fuera ileso de la ciudad. Saladino está decidido a ganarse a la población. En el Cairo ya construyó mezquitas, palacios, universidades y hospitales. Mis propios compatriotas, hijos de Europa, no muestran más que vileza, mientras que los sarracenos se esfuerzan por exaltar su civilización. Es una sorpresa que me arrebata el sueño. Pues ahí lo hemos tenido. Militarmente hemos sido muy buenos, económicamente no, porque no teníamos recursos. O bueno, lo que tuviéramos es lo que teníamos. No fuimos capaces ni de generar ni de gastar. 71 unidades eliminadas con 14 bajas, la mayoría de ellas a manos de los egipcios. Que nos consiguieron eliminar a 9 buenos soldados, los francos del oeste 3 y los del este 1. La verdad es que los del este no tuvieron ninguna oportunidad a pesar de que tenían a esos piqueros que podrían haber hecho estragos en nuestras filas. Teníamos demasiados hombres para que pudieran hacer realmente nada. Y bueno, realmente es una unidad asesinada y otra convertida. Que perdimos a 15. No, perdimos a 13 y una por conversión. Nadie recoletó recursos, exploramos el 98% del mapa. No nos quedó nada prácticamente por explorar, alguna esquina, algún puntito negro que quedase, pero nada más. Y cronológicamente todo era verde ya. Al menos en lo que a punto se refiere. Vamos a volver al mapa de campañas y hemos desbloqueado este segundo escenario, Señor de Arabia. Pero eso ya vendrá en el siguiente episodio. Por ahora yo me voy a ir despidiendo. No sin antes recordaros que le deis a like al vídeo si os ha gustado, que os suscribáis para más. Un fuerte abrazo a todos y ya nos vemos en la próxima aventura. Un fuerte abrazo a todos. Un fuerte abrazo a todos y ya nos vemos en la próxima aventura. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo a todos y ya nos sabemos en la próxima aventura.